M aquí. Ah, pero yo digo Daniel y ya pareces. ¿Cómo está? Un placer, amigo mío. ¿Y usted? Todo bien, muy bien. Tengo buenas noticias, querido José. A ver, eso me gusta. Tengo buenas noticias. Hablemos de cáncer. Ya. Usted dirá, ¿cómo? Buenas noticias hablar de cáncer. Pero claro, hay buenas noticias. Exactamente, a nivel mundial. Le quiero agradecer al Departamento Internacional por esperarme para dar esta noticia. Porque hay un ensayo clínico que se está realizando en toda Europa, varios países, ¿no? Con la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón de células pequeñas, que es el más prevalente, el más común. Y es muy agresivo por lo demás. El cáncer de pulmón mata cerca de 2 millones de personas todos los años en el planeta. Por lo tanto, probar una nueva vacuna, la primera vacuna de este tipo contra cáncer de pulmón es interesante. Ha dado buenos resultados hasta este momento. Se está probando en varias partes de Europa. Yo hace algunos días les comentaba otra vacuna que se está probando también acá en Chile. Y son dos compañías que son competencias. La competencia en este caso es excelente. Son vacunas que utilizan la tecnología de ARN mensajero, que se inscriben bajo la revolución. Pregúntele a su médico, si es que conoce a alguien con cáncer, que le pregunten al médico. De la inmunooncología o la inmunoterapia. En este caso, estamos hablando de la tecnología de ARN mensajero, que hizo posible las vacunas en tiempo récord contra el COVID. Bueno, se están probando también acá contra el cáncer de pulmón. Y esto es muy interesante porque nos estamos acercando a una posible cura, en algunos casos, de varios tipos de cáncer. Esto podría ser complementario, además, a otras estrategias, a otros tipos de tratamientos. Se está probando, y vamos a estar al día con esto, esta primera vacuna contra el cáncer de pulmón. ¿Sabía usted que en Chile también se están desarrollando vacunas contra otros tipos de cáncer? Sí. Flavio Salazar, de hecho, quien está detrás de estas investigaciones, también quiso opinar respecto de esta vacuna contra el cáncer de pulmón. Y esto fue lo que dijo. A ver. La última noticia, entonces, es que un cáncer que es el más común, el cáncer de pulmón, que es el de su rano pequeña, va a ser tratado con una vacuna de ARN mensajero que contiene los antígenos de este cáncer pulmonar y probablemente va a incrementar las respuestas inmunológicas. Esto demuestra la importancia que están adquiriendo las vacunas contra el cáncer. Nosotros también estamos en Chile desarrollando hace mucho tiempo vacunas contra el cáncer. Creo que la complementaridad entre las vacunas y las inmunoterapias tradicionales van a dar un salto importante en el tratamiento de cánceres avanzados.